... Mi cara es vera, que infecta el amor Mi cara, tuyo, magra en algo en chazo y disfrutar y marchar en vez de su redacto. Mano más piedad de este año vestido en paz y una eternidad lejos ante ti. Mano más piedad de este año vestido en paz y el rey se ocupe, saludo grande que ama y que vio. Libre, ya por su alegría, libre, no se despega, tu amante con pasión de los dos. Bravo, no lo suplentes, bravo, y en la pared del mundo no me dio su piedad. Cristin, Cristin, mi no verá, mi no verá, mi no verá. Mesías, sea bienvenido a ella nunca le haré daño. Ellos no pagaban los pecados de un pleno. Nadie está más malo, excepto mis hijos. Nadie está más malo, excepto mis hijos. Nadie está más malo, excepto mis hijos. Ahora, les pregunto. Mi amor, la cuenta. Quiero pensar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!